acércate 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 no te voy a fallar acércate bandida hagamoslo escondida se que tienes un nombre y que a el le responde acércate bandida hagamoslo escondida se que tienes un nombre y que a el le responde pero aquí estoy yo esperándote aquí estoy yo esperándote mientras que muestradándote aquí estoy yo esperándote mientras que muestradándote muestradándote dame con la chica que ese hombre te muestra y que si sigue en esa conducta cualquier día te mata tu vendría siendo una de sus tantas cartas vente conmigo nena y olvídate de esa rata ese carelata no merece tu cariño no te atiende no te llama y se comporta como un niño aquí estoy yo esperándote mi amor con los brazos abiertos aquí estoy yo deseándote y besándote mientras que bailarándote aquí estoy yo deseándote y besándote mientras que bailarándote quiero amarte y besarte voy a demostrarte lo mucho que te quiero quiero amarte y besarte voy a demostrarte acércate acércate bandida hagámoslo escondida sé que tienes un nombre y que a él le responde acércate bandida hagámoslo escondida sé que tienes un nombre y que a él le responde pero que aquí estoy yo esperándote aquí estoy yo deseándote mientras que bailarándote aquí estoy yo esperándote aquí estoy yo utilizándote mientras que bailarándote deseándote 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 y el maltratándote y el maltratándote y el maltratándote mami no olvídate de él eh soy un pileno estás aquí pa' motivarte eh mami no hay pa' nadie solo pa' ti y pa' mi toma mami toma mami mami no hay pa' mami 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 Gracias por ver el video.